Llegando al hotel, fiesta americana a tocar, veo una parte de las cosas del grupo y entramos por la puerta de atrás, a seguir hoy. Estos son los pasillos, entrada y entranos al hotel. Ahora están en la barca, ahora están en la entrada de las personas, de los que aquí están instalados. Aquí están en el escenario, ustedes no lo ponen, aquí mientras voy a manejar las cosas. Mientras ponen el escenario. Ahora ya están poniendo el escenario. Vamos a esperar a que pongan todo completo. Pues ya casi estamos listos. La gente esperando ya. Ahora sí, ya estamos listos. Empezamos en 15 minutos. Please give it up for the dancers. We are the doctors' group. Give it up for the official dancers here at the fiesta americana. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! We will see you next time here at the fiesta americana. We are the doctors' group. We are the doctors' group. I hope everybody is here in the woods of the song with the magic of the music. We are the doctors' group. What? Again? Unless you want one more song. Do you want one more song? But I continue, I continue saying one more song. One more song. One more song. Okay, just because of you guys, we are going to play one more song everybody.